Hoy en Informe 11, el imitador de Yuri y Amanda Miguel. Mi bebé, el beso del mar respira. El mochilero visita la catarata de Agua Agria. Hay que cruzar el río. Claro que sí. El coleccionador de radios. En Así Me Llamo, Alicio, en el país de las mil maravillas. Este hombre tiene una cama de 15 millones de colones y una puerta de cuatro. Su historia es de oriente. Y no se pierda las damas rusas de la feria. Esto y más, hoy en Informe 11. Muy buenas noches, queridos amigos. Qué gusto que nos acompañen hoy martes. Nosotras muy felices, muy contentas de saber que usted está ahí, dispuesto a pasarla muy bien con nosotros. Así es. Y bueno, muchas veces nosotros encontramos que en nuestro país existen talentos escondidos que esperan una oportunidad para darse a conocer. Y ese precisamente es el caso de Diego Espinosa, un joven imitador que cuenta con una voz sumamente privilegiada. Veamos un poco de lo que puede hacer Diego como cantante. Bueno, sean bienvenidos ustedes, damas y caballeros. Estamos hoy acá en el rancho del fogón de Doña Hilda, presentándoles esta actividad, este evento a nivel mundial. Con ustedes, desde Argentina, una de las artistas que van a estar hoy acá, Amanda Miguel, con ustedes. Buenas, a todos. Buenas noches. Y me dirás yo, no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me puedo más Amanda Miguel es una artista que hace diferencia en Latinoamérica y el mundo Por sus sobradas condiciones vocales Tiene más de 35 años de carrera y 40 millones de discos vendidos Su capacidad vocal es sencillamente impresionante No cualquiera puede interpretar sus canciones Diego Espinosa, con 22 años de edad Ha sorprendido con sus condiciones vocales en diferentes escenarios familiares y de amigos Soy tu charondas, mi beba El beso en el mar, respira No quiero clamar, si yo no mamá ¿Qué hay detrás de la historia de este joven talento nacional? Igual que muchos otros artistas internacionales de gran éxito Diego tuvo una infancia difícil y pasión desmedida por el canto ¿Y cuándo descubrió usted que tenía esas cualidades? Desde los 9 años, profe Desde los 9 años yo descubrí que tengo la capacidad y el potencial de poder cantar Por necesidades familiares ¿Cómo fue su niñez? Pues un poco dura, bueno, un poco dura no Yo iría bastante, yo trabajo desde que tengo 8 años, profe Desde que tengo 8 años salía con mi mamá a vender rosas Y todo para ganarme el avión realmente Para sacar a mis hermanos adelante, mis estudios Los de mis hermanos y todo Heredó el talento de su madre, Geisel Guerrero Quien ha sido su apoyo desde siempre Es su principal admiradora, representante y defensora Él empezó a vender flores conmigo en la calle Fue muy difícil, muy duro para los dos ¿Usted sabe que muchos artistas tuvieron una niñez también un poco difícil Y anduvieron en las calles haciendo sus cosas y deseando ser artistas algún día? Sí, yo he escuchado muchas historias Juan Gabriel, Ricardo Arjona Y otros varios más También yo se lo he dicho a mi hijo que los sueños se pueden hacer realidad Señoras y señores Con ustedes, Judy ¡Gracias! 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 Tiene capacidad para interpretar con calidad notable a muchos artistas Utilizando tonos de voz admirables Soñé con estar en un escenario Cantándole a muchas personas Que es lo que a mí me inspira a hacer Y eso me encantaría, llegar a cumplir ese sueño Porque desde muy niño lo he soñado Desde muy niño lo tengo presente Como cierre de nuestra nota Le pedimos una interpretación con su madre Pero como Diego Espinosa Guerrero El joven que sueña con ganar un lugar privilegiado en el mundo de la música No, no, no Yo no me destinaremos A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, no, no Yo no me destinaremos a ganar un lugar en el mundo de la música Bueno, es que Lucy, ¿verdad que es impresionante? Digamos que yo tengo la piel de gallina Sí, Diego Y es en serio Felicitaciones, sabemos que desde ayer estás esperando esta nota Y tu historia es impresionante No solo por la historia de vida que ya compartiste Ese pedacito que nos comentaste junto con tu mamá Si no porque tienes una voz muy privilegiada De verdad que te lo decimos de todo corazón Con conocimiento de causa Logras unos tonos Pero impresionantes No solamente, bueno Los graves Sino los agudos Es como hacer unas escalas De no sé, varias octavas Dirían los músicos, ¿verdad? Como que empezas a bajísimo, bajísimo Y puedes llegar hasta tonos impresionantes Muy arriba Y logrados con una perfección Que eso es precisamente lo que logra Amanda Miguel, ¿verdad? Hacer esos altibajos tan impresionantes en una misma canción Y comentábamos Nat y yo justo cuando veíamos la nota De que él tiene un tono de voz natural grave Correcto La mayoría de los caballeros siempre la tienen más grave Pero en el caso de él pues sí la tiene todavía más grave Y qué difícil debe ser Completamente cambiar el tono Y ponerse en los zapatos de Amanda Miguel o Yuri Porque ya vieron ustedes que Usted lo escucha con detenimiento Y de verdad tiene una pincelada bastante grande De cada uno de estos artistas Así que le deseamos muchos éxitos a Diego Y qué bueno, qué bueno Que este programa también sirve como vitrina Para conocer tanto, tanto talento Que tenemos en nuestro país No se pierda mucho Siga por ahí contándonos cómo le va Bueno y ahora Acompáñennos a conocer una catarata De más de 50 metros de altura Y a comer rico, por supuesto Comer delicioso siempre nos encanta De por sí Uy, que sí, que Y en esta ocasión lo vamos a hacer En los bajos del Toro Amarillo Allá en la provincia de Alahuela Bueno, resulta que el mochilero Se fue hasta ese lugar Y hasta tuvo la oportunidad De conocer un puente histórico Para esa comunidad Voy abriendo caminos para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan mis sueños A una hora con 40 minutos de San José Llegamos al distrito número 3 Del cantón de Valverde Vega En la provincia de Alahuela Les hablamos de los bajos del Toro Amarillo ¿Cómo le va, Nene? Qué alegría verlo de nuevo En su casa Ya vamos a hacer esa cabalgática Un poquito a caballo Un poquito a pie Y vamos a conocer Y a invitar a todo el pueblo de Costa Rica Que vengan a este maravilloso lugar Hay dos rutas principales Por las que usted puede llegar A los bajos del Toro Amarillo Puede dirigirse a Sarchín De ahí continúe por la carretera Que va hacia ese lugar La otra opción es llegando a Sarcero Justo a la par del parque Se encuentra la calle Que los lleva a los bajos del Toro Amarillo En Alahuela Golpeanos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol Que siempre me acompañe Nene, ¿y ahora para dónde nos lleva? Llevo el chilero Nada más lo llevamos A un tesoro que tenemos ahí A la orilla de ese famoso río Toro Increíble que el cemento lo trajeron de Alemania No venía en sacos Eso venía en toneles Nos cuentan los más viejos Que viven todavía de esa época El medio de transporte Y cómo hacer llegar el cemento aquí Fue a nivel de puros bolleros Era una forma de unir Todo lo de aquí de la bajura Lo que es Ciudad Quesada Bueno, Venecia Aguasarca Todos estos pueblos aquí abajo Vecinos Para comunicarse con Grecia A la juela La ruta más corta Era esta Por bajo de Toro Amarillo El puente data del año 1924 Lo hicieron durante la administración De Don Julio Acosta García El trabajo de construcción Se hizo manualmente Utilizaron por maleta de caña Y también molieron la piedra del río Así fue como hicieron el puente Y es que hicimos una paradita aquí En el puro centro De los bajos del toro Porque Olga Vieras que rico pancito casero hace ¿Verdad Olga? Y ahí sí Aquí estamos para servirle A todo el visitante Una razón más Para que se venga para acá Aquí en los bajos del toro amarillo Don José nos invitó a conocer La catarata del río Agrio Y claro, nosotros encantados De ver esa belleza del lugar ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Claro que sí Dale para que vea algo bello Aquí en los bajos del toro Y otras gentes Que vengan a conocer Estas preciosuras ¿Hay que cruzar el río? Claro que sí Dos veces consecutivas Pero el río es muy manso Entonces no hay ningún problema Las piedras no son resbalosas Que es bonito que te va Que es bonito que te va Cuando te va bonito Don José Don José Y como en todo lugar Y como en todo lugar Donde se pasa bien Este, qué rico Miren qué clase de trucha Bien rica Bien sabrosa Esa es la intención siempre De cada vez hacer mejor las cosas No les puedo describir El sabor de este arroz con leche Tienen que venirlo a comer Qué cosa más rica Y una vez más para antojarlos Ahora sí Estamos listos Estamos invitándonos a pintar de verde Costa Rica Cuando venga a conocer estos hermosos lugares Como los bajos del toro amarillo O donde usted ande Saque cinco minutitos Y siembre un arbolito Eso va a contribuir con el medio ambiente Vamos a tener un país más bello Más lindo Y aquí sembramos un árbol de qué nene? Es ira rosa Es porque es un árbol Que cosecha muchísima fruta Para las aves No botemos basura a las calles Tampoco a los ríos Y ensuciémonos las manos por Costa Rica El país más bello del mundo Bueno y es que nuestro mochilero Se da a gusto No solo conociendo Los diferentes rincones de nuestro país Sino también corriendo Comiendo rico Corriendo corriendo también Cuando lo ponen a correr Sí, sí, sí No, pero comiendo rico Pasándola muy bien Y ya vieron ustedes Como nos hizo la boca agua También con este Ay, arrocito con leche Que todos comentábamos aquí Que debe tener de todo un poquitito Porque se da hasta si hasta amarillito ¿Verdad? Qué rico A vos te gusta el arroz con leche ¿Caliente o frío? No Caliente Imagínate un arrocito así Como lo acabamos de ver Calientito Con este aguacero que está cayendo Que esperemos en Dios Sea lluvia inofensiva Esa que nos Que nos ayuda a dormir riquísimo Y no que haga desastres naturales Ojalá que así sea Y uno comiéndose ese arrocito Metido en la cama Y viendo el programa Ay, qué rico Qué rico Qué sabroso Bueno, vamos a hacer un recuento De los diferentes lugares En donde hemos sembrado Nuestro arbolito O en donde nuestro mochilero Ha sembrado arbolitos Ya ven ustedes Que son muchísimos El objetivo es llegar A 100 arbolitos Y ya todo el país Prácticamente está lleno O tiene ya huella verde ¿Verdad? Así es Vemos que todas las provincias Han sido tocadas Ya por nuestros arbolitos Los quetzales Playa Carrillo Cañas Dulces La Fortuna Bananito Así como dándole la vuelta Puerto Jiménez Si quieres también Ahí está Lucy, el suyo era de Monteverde Hay que seguir sembrando Ay, vea Cerrarra, Turrialba Bueno, Ciudad Quesada A donde nos lleve el mochilero Nosotros podemos seguir Sembrando arbolitos Deberíamos hacer un grupo De todas las mujeres De Informe 11 ¿Verdad? Sí, porque nos De arrocito con leche Ah, sí Un masajito Ahí para la atención Oiga, Dieguito Vaya tomando nota Entonces Bueno Y ahora sí Les contamos Que nos fuimos hasta Grecia En Alajuela Para conocer a Jorge Sánchez Así es Decidimos quedarnos En la provincia de Alajuela Y es que en Costa Rica Hay pocas colecciones Como la de él En su casa Solo se escucha radio Veamos Don Jorge Sánchez Tiene 20 años De vivir entre radios Lo suyo No es un patatiempo cualquiera Es una verdadera pasión Los tiene de todas clases Formas Y marcas La verdad es que yo Toda la vida Desde que era un niño Me gustó la radio La radio afición Y en general Y tenía un tío Que ya venía con esa pasión Y entonces Él me involucró Y ya falleció Pero sí Tengo un especial cariño A esa situación ¿Cuántos tiene ahorita? Como 114 ¿Cómo los ha conseguido? Una pregunta Bueno La mayor parte La hemos importado De Alemania Estados Unidos Italia Canadá Y otra gran cantidad De locales Su colección Es una de las más grandes Y completas del país Cada radio Tiene una historia Jorge ¿Cuál fue el primer radio Que se tuvo? Ah, ok El primero que tuve Es lo que está por acá Podemos proceder Esta fue la primer radio Que yo tuve Me la regaló un amigo Que lo tenía debajo De una canoa de agua Mojándose Lo recogí Y mi papá Me le hizo la caja Fue la primer caja Que hicimos Y tiene un valor sentimental Para mí Muy especial Por esa razón ¿Y cuál es el más antiguo De todos los que tiene? Ajá Vamos a verlo Para mostrarlo Es este Este es el más antiguo Del año 22 Marca Crossley Usa baterías Yo pienso que en ese entonces Todavía no sabían Cómo darle la forma real A un radio Entonces Es muy curioso Porque Se sintoniza Alando Esta perilla Y esta Es un ajuste De antena Más bien Por eso Se ve así Un poquito Como extraño Diría yo Y el más caro Más difícil De conseguir Este radio Esta unidad Es la más difícil De conseguir Y más cara La tenemos bien Tapadita Por lo mismo Tiene una calidad De sonido Excelente Y por ahí Leí en alguna parte De internet Que uno de estos modelos Lo tuvo John F. Kennedy Como de uso personal Este Y entonces Es bastante complejo Conseguir el radio Hemos hecho maromas A veces Trayendo una parte De un lado Y otra de otro Para armarlo Pero no vayan a creer Que todos estos aparatos Llegaron así De impecables A manos de Jorge El mismo Ha tenido que arreglarlos Más de una vez Me contaba Que también Arregla radios Ok Si Desde muy niño Siempre me gustó Y a eso me dedico Me dedico A la radio comunicación Y a esta afición De reparar Y reconstruir Porque no solo Los reparamos Sino que los reconstruimos Con toda originalidad Incluyendo las cajas O este que está aquí atrás Podés ver la calidad Del brillo Que les dejamos Finalmente O este mismo Y esta es una radio Que suena muy bien Si querés escucharla Le podemos dar Pongamos la prueba A ver que tanto volumen Nos da Jorge Jorge ¿Qué es lo que más le gusta De los radios antiguos? Lo que más me gusta Lo que más me gusta De los radios antiguos Es pensar Que las familias Se unían Se sentaban a conversar A escuchar programas Como Tres Patines Novelas Y estaba toda la familia Unida en ese momento Es como la pasión Que siento Pensar que frente A un artefacto De estos Estaba toda la familia Unida al frente Es parte De lo que siento Como pasión Una última pregunta ¿Vendería los radios Algún día? No Difícilmente Bueno y muy interesante Eso que dice Don Jorge ¿Verdad? Sí No, no Perdón Alu Es que estoy impresionada Porque no pensé Que fueran a servir Yo dije Seguramente los tiene ahí Puestitos y ya No, ya vieron ustedes Que sí funcionan Bueno, por lo menos Muchos de ellos Sí funcionan Y me gustó El punto de Don Jorge Aparte de que es un apasionado De la radio Y de las radios en general Como es evidente Ya tiene más de 100 114 creo que dijo Es el hecho De que antes Las familias se unían Para escuchar radio Y yo creo que eso es algo Que hemos ido perdiendo Porque ya ahora Cada uno está en su cuarto O viendo tele O con el celular Pero esas cosas Se van perdiendo Entonces Qué importante de verdad Tratar de rescatar Un poquitito De esas cosas Que lamentablemente Se van perdiendo Eso que deciste es cierto Y yo le agregaría Que ya en las casas Ni siquiera Casi hay equipos de sonido Y eso da como una alegría ¿Verdad? Es la internet Lo que hay Una computadora Y ya siempre se oye música Siempre se oyen programas Pero ya es como más por internet Entonces todavía Más valiosa esta colección Don Jorge Y seguimos encontrando colecciones Que nos dejan boquiabiertos Así como la de Don Jorge Vamos a ver La próxima semana Qué nos traen nuestros compañeros Bueno, sigamos con más historias Cuando la gente le pregunta su nombre Él siempre dice que vive En el país de las maravillas Después les dice Cómo se llama Y las personas le dan la razón Escuchemos la historia de su nombre En nuestra sección Así me llamo Epifanio Ajá Me encanta mi nombre Que me puso mi mamá Aunque es diferente Me gusta la gente Mi nombre no va a cambiar Si voy a una fiesta Llamo mucho la atención Me siento orgulloso Cuando me saluda Con una sonrisa estoy Según el Tribunal Supremo de Elecciones En nuestro país Viven 4.137 mujeres Que llevan como primer nombre Alicia Pero un 31 de enero de 1988 En Alajuela vino al mundo un niño Al que llamaron Hola a todos Yo soy un hombre ateniense Con un nombre muy particular Mi nombre es Alicia Un tío de mi mamá Tenía el nombre Y bueno Murió Casi un año Antes de que yo naciera Entonces Mi mamá como que tuvo mucha afinidad Con la esposa de él Le tenía mucho aprecio a él Y entonces decidieron ponerme el nombre Aunque vive en Atenas Alicio trabaja en Guachipelín de Escazú Y asegura que desde niño Comenzaron las anécdotas con el nombre El bullying ha sido parte de la vida Todo el tiempo la verdad Me recuerdo mucho Hacían referencia a Alicio En el País de las Maravillas Los vientos Alicios en diciembre Entonces de repente me dicen Cecilio De repente me dicen Mariano Bueno recuerdo varios Que son nombres que son comunes En hombre y en mujer La ventaja fue que Bueno Yo sentí mucha afinidad por la historia Alicio en el País de las Maravillas Entonces al final no se volvió como Como burla Sino a la actualidad Todavía me gusta mucho Alicio es psicólogo de profesión Y por tanta anécdota Fue el que decidió estudiar esta carrera Anécdotas hay varias La que más me recuerdo Fue que en una grabación Me llamaron por Alicia La persona que estaba llamando Seguro no reconozco O leyó y pensó que estaba mal escrito O nunca se imaginó Que alguien se llamara Alicio Y entonces cuando me dijeron Fue Alicia Campos Rodríguez Y ahí claro Uno tiene cuando me dio Ya la persona se quedó así Con metí las patas Yo decía Si las metiste por supuesto Pero de ahí A veces me presento y me dicen ¿Y usted por qué le dicen así? Y yo bueno ahí Es que así me llamo realmente Entonces Pero a ver Por lo general Uno lo toma como vacilón ¿Verdad? ¿Qué quiera? Pero ¿Por qué le pusieron así tan raro? ¿De dónde sacó ese nombre? ¿Por qué le hicieron eso? Hay cosas que uno Con un nombre raro Yo creo que a todos nos pasa La gente de primeras Donde lo escucha Como que se asusta casi ¿Usted le pondría un hijo suyo así? Alicio No Definitivamente no El nombre me gusta mucho y todo Pero sí Sí lleva muchas responsabilidades Como te digo Y hay veces que la gente como Que sí no puede herir a uno Si a usted le dieran la posibilidad De cambiarse el nombre ¿Usted se lo cambiaría? Vieras que ya me han hecho la oferta Varias veces Y no, no lo he hecho De hecho Siendo niño Mis papás me preguntaron Que si me lo quería cambiar Y yo le dije que no No, yo soy Alicio Alicio Y con ese me quedaré Me gusta mucho el nombre La verdad A sus 28 años Alicio asegura Que ya superó Todas las bromas Y anécdotas Que le sucedieron con su nombre De hecho Se considera un hombre feliz Por eso En el País de la Maravilla Se ha vivido siempre Entonces así vamos a seguir Epifanio ¡Ajá! Me encanta mi nombre Que me puso mi mamá Aunque es diferente Me gusta la gente Mi nombre no va a cambiar Si voy a una fiesta Llamó mucho la atención Me siento orgulloso Cuando me saludan Con una sonrisa estoy Bueno Alicio Mucho gusto en conocerlo Qué placer haber conocido La historia de atrás De ese nombre tan particular Y además bonito ¿Vos sabes que la versión femenina? Alicia A mí me encanta Es de los nombres más bonitos Aparte que uno lo asocia Con Alicia En el País de las Maravillas Indudablemente Esto es más mágico todavía No, no Y lo lindo es que de verdad Cuando creemos Que ya no vamos a encontrar Ningún nombre extraño Diferente Particular La gente nos sigue mandando ¿Saben qué? Yo conozco a fulano O a sultano Así que bueno Síganlo haciendo Síganse poniendo En contacto Con nuestro compañero Diego Vargas Que queremos seguir Mostrándole a toda Costa Rica Sus nombres tan particulares Correcto ¿Les parece si hacemos una pausa? Pero va a ser muy cortita Ya casi volvemos Con más historias Más adelante El hombre Que tiene una cama De 15 millones de colones Y la historia De las damas rusas De la feria Volvemos Muchas gracias Por seguirnos acompañando En esta noche de martes Y el hombre que vamos a conocer En este momento Puede presumir Que tiene una colección de lujo Es que seguimos Pues mostrándoles a ustedes Colecciones impresionantes Así es Por sus manos Han pasado Los más cotizados Artículos antiguos De la cultura china Y él está dispuesto A enseñarnos Su colección Así que vamos de una vez A conocerla Y ver de qué se trata Quiero mostrarles Si me permiten Este pequeño baúl Que tengo a mi lado Pareciera un baúl Un baúl más Tal vez ¿Verdad? Pero podríamos estar equivocados Porque guarda historias Realmente Valiosas Empiezo por decirles Que su forma Octagonal Nos viene diciendo Que es de Mucho valor En el mundo De las antigüedades Podría costar Un millón de colones Aproximadamente Pero esto es caprichoso Podría ser mucho más O mucho menos Está fabricado Con huesos de camello Y su contenido Es tal vez Más importante Aún Porque guarda Este cráneo De valor incalculable Es original Y podría ser parte Del báculo De un personaje Religioso O político De Asia Pero además Este pequeño baúl Resulta ser importantísimo Porque contiene Las llaves De una Gran cantidad De historias Que podrían Interesarle a usted Abrimos la cerradura Que nos permitirá Hacer un viaje Al pasado Vamos a conocer Por ejemplo Una puerta De cuatro millones De colones Una cama De alrededor De quince millones De colones ¿Qué las hace Tan valiosas? Ya lo vamos a hacer Don Manuel Es la persona Que nos va a llevar A conocer Estas historias ¿Cómo le hagan Manuel? Muy bien Gracias a Dios Bienvenidos ¿Puedo pasar? Pasen adelante señores Bueno vamos Por aquí Es una colección Muy surtida Y valiosa Con objetos Que describen Detalladamente La cultura asiática Muchas de las Valiosas antigüedades Aquí colocadas Tienen que ver Con la forma De vida De las familias orientales Y pensar que todo Inició de manera Muy informal Sin pensar que los años Harían de este lugar Algo así como Un templo Donde se viven Rescatan Y se sienten Las intimidades De múltiples historias Surgidas al otro lado Del mundo Empezamos por esta puerta Don Manuel Dígame que tiene especial Por favor Bueno Esta puerta Lo que tiene especial Es que perteneció A un palacio balinés Este De Indonesia ¿Verdad? El cual Este Estuvo Digamos Este Funcionando Y activo Alrededor de 150 años Antes De llegar a este lugar Donde estamos ahorita Esta puerta Como usted puede ver Está tallada Completamente Y en forma masiva A mano A mano Es una pieza Exquisita Hecha por artesanos La cual Como si ustedes Pueden lograr ver En la parte central La madera es tosca Es áspera Las tallas son fuertes Y con alta precisión ¿Verdad? Y la parte exterior Viene como una talla Más sutil Que se ve más moderna Efectivamente La talla externa Es más moderna Porque el último Propietario Que la adquirió La adaptó A una de sus casas Como es lógico Tratándose de objetos Tan valiosos Los que aquí se guardan Debe tenerse especial Cuidado con ellos Y darles mantenimiento Extremo periódicamente Hay tanto aquí Que cuesta Seleccionar Lo que a uno Más le interesa Puede mencionar Unas tres piezas Que para usted Sean las Que merezca mencionarlas Que sean importantes Es un incensario chino De inicio del periodo republicano Que es tallado En bronce macizo Que viene forjado Con dragones Y una cabeza de jade Que es una pieza De inestimable valor ¿Por qué razón? Porque fue utilizado Con fines religiosos Reales y prácticos Entonces para el oriental Cuando una pieza Ha tenido ya Digamos Un uso religioso Para ellos El valor espiritual Supera el valor material Son siete años continuos Ingresando material A este lugar No por casualidad La conexión Ha crecido Como la espuma ¿Qué me puede decir De estos títeres Manuel? Esos títeres Este Son de origen Balinés Balinés Sí Estos títeres Fueron utilizados Digamos En lo que fue Indonesia O en países paralelos Para lo que fue La transmisión De la cultura Y del conocimiento De las naciones También se utilizó Con fines religiosos Para poder Digamos Demostrar O dar El significado De la adoración A través de su representación Ahora No solo los títeres Están en un escenario Sumamente valioso Ah claro que sí Este Aquí dentro El escenario Que se utiliza Para montar los títeres Como pueden ver Es una cama China imperial De la dinastía Ming Finales ¿Verdad? Antes del periodo Republicano ¿Verdad? Como pueden notar Es una cama Digamos este Masivamente tallada ¿Verdad? En madera de frutales Propios de las regiones De China Es una cama Extraordinaria Solo con el tiempo Y con mucha dedicación Se llega a tener Un compendio De este calibre Por eso Manuel cuida celosamente El lugar donde Guarda sus tesoros Y cuando hablamos De guitarras Inmediatamente Hay que hablar De los Guzmán Así es Por eso Vamos a ir a conocer A uno de los herederos Del antiguo arte De hacer guitarras artesanales En Santa Rosa De Santo Domingo De Heredia Tío Pelón Tío Pelón presenta Así se gana El arroz Nosotros nos ganamos El arroz Haciendo guitarras artesanales José Guzmán José Guzmán Y claro Es muy bonito Llegar Y suena la guitarra Y todo el mundo Se alegra Y todo el mundo Se enamora De su sonido Pero José Eso es un proceso Que lleva sus meses Que lleva su trabajo Que lleva sus maderas Cuéntanos Cómo trabajan Las guitarras De José Guzmán Bueno Lo primero que se hace Es seleccionar las maderas Las maderas Tienen que tener Un secado Óptimo Para la elaboración Para que el sonido Sea mucho más Más fluido Más pronunciado En lo que son Bajos medios agudos De un instrumento Bueno Y también contarles Que este proceso De hacer guitarras Tampoco fue como Subgéneres Como que no fue Tampoco de un solo momento Esto tiene una larga Un largo linaje De familia La tradición De la familia Sí Es bastante extensa Quedamos tres hermanos En esto Y somos la quinta generación Que nos hemos dedicado A seguir Seguir con esta tradición Seguir con este trabajo Realmente es algo Que nos gusta Y quizás el ingrediente Más importante De este taller De guitaras Es el apellido Guzmán ¿Qué es lo que tienen Las guitaras Guzmán? Bueno Este Se usa Madera de cedro Muy dulce Cedro amargo Y también En la tapa El trabajo El baretaje De la tapa Donde ahí Ahí usted Le hace el abanico A la tapa Y ahí sale usted El sonido Que usted guste Porque hay músicos Que me piden Que la guitarra Tenga bajos Y otros músicos Que la guitarra Tenga Agudos Más agudos Pues lindísimo Pasar el día Acá en el taller De José Guzmán Apreciando El arte De hacer guitarras Y como si fuera Un niño En una juguetería Imagínense Buenísimo Así que llegó El momento De cambiar Yo creo Que vamos A cambiar Un poco Y yo me dejo El micrófono Y usted Agarra la guitarra Vamos a disfrutar Este trabajo Ay Estevita Está en su charco Le dan esa guitarra Y lo tienen que Después sacar ya papito Ya tenemos que cerrar Tan bonito que toca Muy bien Muy talentoso Nuestro compañero No solamente para el periodismo Sino también para la música Ya bien Bueno pero muy interesante De verdad conocer Todo el proceso Hasta el secado De la madera O sea todo Tiene que resultar Tal cual Para que la guitarra Suene como tiene Que suena Sí así es que Los Guzmán Que dicha Que siguieron Con su arte De hacer estos instrumentos Tan valiosos Y tan tradicionales En las familias costarricenses De generación en generación Y yo creo que Tal vez mañana Les voy a tocar la puerta Porque le estaba contando Aquí a Nath Y que estamos haciendo Ahí un arreglito En mi casa Y encontramos Tres guitarras De hace como 15 años Que estaban ahí guardaditas Son Guzmán Justamente Eso habla muy bien De la familia ¿Verdad? Familia de artistas Amantes de la música Solo mi mamá Y mi hermano Y lo único que tocaban Era Caballito Nicoyano Entonces no se preocupen Era No, no, no Era lo único que tocaban Pero bueno Ahí están las guitarras Así que voy a ver Si los voy a visitar Para que me cuenten A ver si las podemos vender O algo Ahí les cuento Ahí les paso el chisme después Muy bien Hacemos una pausa Otra vez Me parece muy bien Hagamos una pausita Pero usted quédese con nosotros Que ya casi estamos de vuelta En minutos Las damas rusas De la feria Ya volvemos Y les cuento Que con mucho orden Empeño Y con ganas De hacer muy bien Las cosas Una pareja Logró llevar Su pequeña empresa A mercados inimaginables ¿Cuál fue la fórmula Para llegar A tener este éxito? Eso lo veremos A continuación BN Mujer Presenta Esta sección En la intimidad Del taller Se cuidan Todos los detalles Precisión Acabado Medidas exactas Presentación Y ensamblaje Y después El producto terminado Irá a dar A algún sitio exótico Donde el café En grano Se procesa Si Es interesante Porque Aunque no es Una empresa Muy muy grande Nuestros mercados Van muy lejos Tenemos plantas Instaladas En Australia En Filipinas En Gabón Y últimamente Les comentaba Estas máquinas Que color celeste Que van para Laos Que está al otro lado Del mundo Entonces si Tenemos mercado Hawái Hawái Todos los años Enviamos maquinaria Todo nace En la intención De esta pareja De mantener Y hacer crecer Un negocio Que nació Del esfuerzo familiar Tenemos operarios Que han trabajado Con mi abuelo Mi papá Ahora con mis hijos Que se pensionan Tienen su primer trabajo Y único trabajo Y se terminan Y se pensionan Así que Aquí tenemos Un pequeño equipo De fútbol Hacemos actividades De los cumpleaños Mi esposa Con la oración De todas las mañanas Así que es un ambiente Muy humano Y muy familiar Para ellos Es importante En la vida Ser valiente Ordenado Y decidido Y después Recorrer el camino Con esfuerzo Confiando en lo que se tiene Hace unos 15 años Trajimos máquinas De alta tecnología CNC Para poder producir Máquinas también De altísima precisión Fue ahí donde El Banco Nacional Nos colaboró mucho Financiándonos La traída De estas máquinas CNC Para producir máquinas De muy alta calidad Pero esto no se limita A esta empresa Hay una escuela También me contaba Usted que tiene Sí, también El Banco Nacional Nos ha colaborado Con una escuela Que tenemos 15 años De haberla iniciado De la nada Y creemos Que si no hubiera sido Por el apoyo Del banco Y que nos inyectó Capital No hubiéramos podido Hacer los edificios Ni haber tenido La apertura Que tuvimos En esa comunidad Donde la tenemos Son el ejemplo De una historia De esfuerzo De un proyecto Que los ha llevado A crecer Basados en el trabajo Y la honradez BN Mujer Presentó Esta sección En la Feria Del Agricultor En Atillo Encontramos un puesto De venta Donde además De vender comida Se traslada Gratuitamente Eso me gusta Escucharon bien Gratuitamente Hasta Rusia ¿Ustedes quieren ir Con nosotros? Pues nos vamos Hasta Rusia Entonces En la Feria Del Agricultor Una venta De comidas Instalada Entre todos Los puestos De verduras Llama la atención Es el puesto De las damas rusas Un lugar Donde las personas Pueden conocer Y probar Un poco De la cocina Soviética Yo tengo entendido Que una se llama Ana Y que otra Se llama Irina Pero eso lo vamos A averiguar En este momento Son dos señoritas rusas Que parece que están Aquí volviendo loca La gente con sus comidas Del país de origen ¿Ustedes Ana o Irina? Ana Ana E Irina por este lado Mucho gusto En saludarles ¿Qué clase de comida Es la que ustedes hacen Aquí? Es de comida popular Muy típica en Rusia ¿Y qué le están poniendo Ustedes a esa comida Que dicen que es deliciosa? La gente dice Ah vaya donde las rusas Y se come ahí una crepa Que son muy buenas Dice ¿Es cierto? Sí ¿Sí? ¿Usted entiende español? Más o menos Más o menos ¿Qué es lo que le están poniendo A la comida Que dicen que está buenísima? Buenísima Y riquísima ¿Sí? Sí ¿Dónde aprendió a cocinar? En mi casa Mi madre ¿Cuánto tiene vivir en Costa Rica? Casi cuatro años ¿Qué le gusta de Costa Rica Que se quedó aquí? Sí, claro Si no me le gusta Yo no voy a vivir ¿Qué es lo que más le gusta? Un clima Muy buen clima Y gente que es muy amable Gente muy amable Sí, muy amable Y siempre con risa En este lugar Donde reinan las frutas y verduras La presencia internacional Es definitivamente refrescante ¿Qué tipo de comida ¿Qué tipo de comida son las que hacen acá? Crepas Blinches rusas ¿Cómo? Blinches rusas Blinches rusas ¿Qué es eso? ¿Cómo me lo explican? Es como una crepa Con diferentes rellenas Dulces y salados Con diferentes tipos de rellenas ¿Usted cree que si yo me como una crepa Esas me engordo rapidito? No No Es muy saludable Es muy saludable De más de todo Sí Bueno, vamos a ver ¿Qué va a preparar usted ahora? Ahora yo preparo Un blinches Con frutas Banano y fresa ¿El blinches es como la crepa? Sí, se significa crepa Pero blinches más antigua Más antigua Todavía Bueno, voy a verla Prepararla Ya me huele sabroso Eso, huele bien Huele muy bien Y riquísimo Térmínenla para ver Si sabe tal como huele ¿Está bien? Está bien El paso de los días Ha hecho que Las crepas Se tornen muy populares Y los clientes Que visiten el lugar Hasta pueden conocer Un poco sobre la cultura rusa Es hermana de Irina ¿Ustedes son hermanas? No, somos amigas Y conocemos en Costa Rica Gracias a Dios Y Costa Rica ¿Se vinieron a conocer acá? Sí ¿Y a los dos les gustaba la cocina? Sí, claro ¿Y el negocio cuánto tiene? Hacemos casi un año Empezamos en octubre ¿Les ha ido bien? Sí Más o menos Más o menos Gracias a Dios Bueno, muy bien Qué dicha Trabajando Tiene derecho uno a hacer platita ¿Verdad? ¿Qué me puede hablar de Rusia? ¿Cuál es el lugar más bonito De su país? ¿En mi país? Claro que mi ciudad San Petersburgo Le voy a mostrar unas imágenes A ver si le gusta Son imágenes de su país ¿Está bien? Vea qué bonitas Véalas ¿Qué le parecieron las imágenes? ¿Le traen recuerdos? Sí, claro Sí, San Petersburgo San Petersburgo Moscú ¿Y Siberia? ¿Y Siberia? Siberia dicen que es muy frío Casi, sí, siempre frío Yo nació en Siberia ¿Ahí nació usted? En Siberia, en la ciudad Que tiene nombre Krasnoyarsk Hay una pequeña parte habitada ¿Verdad? ¿No es todo Siberia? No, no, no toda Siberia es muy, muy grande ¿Y ese lugar donde la temperatura Ha llegado más baja? Hay un récord, entiendo 71 grados Invierna Invierna, muy, muy frío Muy frío ¿Qué pasó que le ganamos a Rusia En el fútbol? Yo no fanático de fútbol Pero yo estoy feliz Que Costa Rica muy bien Sí Me gusta, me gusta, sí Deliciosa se ve esa comida Así que más que invitados A que se vayan allá A la Feria del Agricultor Compren cosas deliciosísimas Y de paso Que prueben estas delicias Estas crepas Que nos hicieron la boca agua A todos Bueno, y les parece Si les hacemos la boca agua Pero con lo que les vamos a mostrar Mañana en el programa Aquí tienen un adelanto ¡Gracias! ¡Gracias!